Como parte del programa Red Vial Cantonal 2, trabajan un total de ocho microempresas de mantenimiento vial por estándares comunitarios, que generan 104 empleos directos para personas de los cantones involucrados. Por ejemplo, en Osa está la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado, que cuenta con cuatro mujeres y nueve hombres. Da mantenimiento a 44.9 kilómetros de vías, lo que representa un 5% del total de rutas cantonales en Osa. En Cotobrus está la Asociación de Desarrollo del Sector de Zabalito, con cuatro mujeres y nueve hombres. Interviene el 4% de las rutas cantonales, lo que representa un 42.5 kilómetros. Y en Buenos Aires está la Asociación Integral de Altamira y San Isidro. Interviene 45.3 kilómetros de vías cantonales, lo que representa el 3% de caminos de este tipo en ese cantón. En esta microempresa laboran más mujeres que hombres, siete damas y seis caballeros. Actualmente también estas microempresas en esta parte del país trabajan en Quepos y Parrita, cantones que a través de distintas asociaciones de desarrollo contrataron al personal necesario, 13 personas por cada microempresa. Dentro de las personas contratadas, el 37% son mujeres, acción que abre la posibilidad de empleo para este género, en labores que se han considerado tradicionalmente solo para hombres y en zonas donde las oportunidades de empleo son complicadas. Actualmente en el país se han invertido 506.9 millones de colones de fondos provenientes del empréstito Ministerio de Obras Públicas y Transportes BID y de los gobiernos locales.